Motorola One es un celular de gama media que cuenta con un procesador Octa-Core Qualcomm Snapdragon 625, pantalla Max Vision de 5.9 pulgadas HD+, con resolución 1520 x 720 píxeles, doble cámara trasera de 13 y 2 megapíxeles, más una frontal de 8 megapíxeles, memoria RAM de 4 GB y 64 GB de almacenamiento interno con espacio para micro SD de hasta 256 GB, batería de 3000 mAh con Turbo Power, Android 8.1 Oreo, Android One, puerto USB-C, lector de huellas digitales, el equipo se encuentra en versiones de color blanco y negro. Android One es un sistema que busca mantener sus componentes esenciales y que tiene un ritmo de actualización más alto, elemento fundamental cuando hablamos de seguridad. Su precio en Colombia es de 1.300.000 pesos. ¡Gracias! ¡Gracias!